Amigos míos, buenos días, miren qué cosa más preciosa, les traigo la historia de amor más viral de todo el internet ahora mismo, de hecho, escuchen esto, misteriosamente, todos los años, esta misma historia se hace viral de nuevo, desde que ocurrió en noviembre de 2019, señores, olvídense de los culebrones mexicanos, colombianos, brasileños, de Disney, oigan esto, nos vamos para Sudáfrica, noviembre de 2019, Sudáfrica, específicamente la ciudad de Baal. Héctor Cancy invita a non-lang la soldad a un KFC, oigan esto, un KFC, y estando ahí en el lugar, entre pollos fritos, papitas, ketchup, mostaza, Héctor se arrodilla, saca un anillo y le propone matrimonio a non-lang la, la mujer mira a Héctor así, mira a todos los que estaban presentes y le dice emocionada, así mi amor, acepto, abraza a Héctor, la gente alrededor empezó a aplaudir, Sí, ya tú sabes, hubo lágrimas mezcladas con virutas de pollo KFC, sonrisas así de 180 grados con los dientes repletos de papitas, uno de los testigos incluso grabó el momento exacto en que Héctor se arrodilla y agarra la mano de su amada. Este video se vuelve viral, recorre el planeta entero en cuestión de horas. Imagínense ustedes que a las dos semanas ya el video iba por 4.6 millones de visualizaciones y más de 25.000 retuits, miles de comentarios positivos, gente apoyando a la pareja. Pero bueno, siempre hay un pero y siempre se aparece alguien tóxico. Entre los miles de comentarios positivos apareció uno muy desagradable. Una supuesta periodista y coordinadora de eventos de nombre Butterfly Anel escribió. Los hombres sudafricanos están tan arruinados que incluso piden matrimonio en un KFC. No tienen absolutamente ninguna clase. Quiero decir, ¿quién propone casamiento en un KFC? Este comentario también se hizo viral y miles de personas empezaron a reprender a Butterfly Anel, la regañaron, ¿por qué tú dices eso? Y empezaron así en masa por las redes. ¡Uh, resultado! La supuesta periodista borró su publicación y puso su cuenta de Twitter privada. Había metido la pata hasta el fondo. Héctor y Non Langla, sí, sí, eran muy humildes, eran gente pobre, pero se amaban de verdad. Es más, ya ellos estaban casados. ¿Cómo? Sí, ya se habían casado en 2012 mediante un tipo de ceremonia tradicional en Sudáfrica preparada de antemano por los familiares. La ceremonia recibe el nombre de la lobola y consiste en que el hombre paga una suma de dinero para adquirir el derecho a casarse con una mujer. Ese dinero se utiliza luego para amueblar la casa de los novios o para costear los gastos de la boda. La pareja se había casado en 2012, pero no quedaron muy satisfechos. Hay que decir la verdad. Había sido una boda con los recursos mínimos. ¿Qué hizo Héctor, señores? Miren esto que bello. Pasaron los años, él ahorró, ahorró, ahorró. Compró nuevos anillos de compromiso más bonitos que los anteriores. Y ahí fue cuando le propuso matrimonio a Non Langla en el KFC. La idea era tener una segunda boda un poquito mejor que aquella de 2012. Yo te voy a decir una cosa. Casarte dos veces con la misma persona demuestra que amas mucho a esa persona. Y en ese contexto es donde se inserta el horrible comentario de la supuesta periodista Butterfly a Nell. Sin embargo, este horrible comentario le cambió la vida a Héctor y a Non Langla para siempre y para bien. Miles de usuarios empezaron a preguntarse quién era esa pareja, cuáles eran sus nombres. La solidaridad ante el comentario destructivo de Anel disparó aún más la publicación. Al punto de que la propia franquicia de KFC en Sudáfrica compartió el video y pidió localizar a la pareja. Héctor y Non Langla se volvieron de repente una celebridad en Sudáfrica. Dieron entrevistas en las radios, entrevistas en los periódicos, en la televisión, contaron su historia. Bueno, KFC cuando escuchó su historia les dijo, ustedes van a tener la boda de sus sueños. Los KFC hizo una convocatoria en sus redes sociales, convidó a algunas de las principales marcas y empresas sudafricanas y del mundo a ayudar a la pareja para que tuvieran una boda inolvidable. ¿Qué pasó? Ay, señores, aquí empieza lo hermoso. La filial de la Puma en Sudáfrica ofreció a cada uno 10.000 rams, unos 528 dólares de ropa en sus tiendas. Audi les obsequió un auto cero kilómetros nuevecitos de lujo. Huawei, un móvil de última generación para cada uno. McDonald's los invitó a Ciudad del Cabo con todos los gastos pagos para un concierto de Tony Braxton. Coca-Cola se hizo cargo de todas las bebidas de la boda. La Uber de Sudáfrica colaboraría en el traslado de la pareja durante su luna de miel. Standard Bank, uno de los principales bancos sudafricanos, pagó sus deudas por más de 20.000 dólares. Varias empresas de alimentos les regalaron comestibles por un valor de más de 1.000 dólares. Ah, espérate. La joyería Esmeralde les donó los anillos para el casamiento. Anillos de oro rosa con diamantes valorados en unos 45.000 rams, unos 3.000 dólares. El prestigioso chef sudafricano Lecego Semenya se ofreció para regalarles el key de la boda. Clared Accessories, una tienda de servicios en línea, colaboró con accesorios tradicionales para la ceremonia. Una empresa de spa, bueno, les regaló a los dos un tratamiento riquísimo antes de la boda. Moremi Kitchen, una empresa de decoración de interiores, se ofreció a montarles los armarios del dormitorio o la cocina por un valor de hasta 40.000 rams, unos 2.500 dólares. Vanguard A Coaching, empresa de contabilidad virtual, ofreció sus servicios de contabilidad gratis por todo un año a la pareja. El comentario negativo, tóxico de Butterfly le cambió la vida a Héctor y a Non Langla. Se casaron el 31 de diciembre de 2019, fue una boda espectacular. Todas las empresas y marcas cumplieron su promesa, pasaron la luna de miel recorriendo América Latina con todos los gastos pagos y luego tuvieron una segunda luna de miel en Sudáfrica. Conclusiones, señores, ustedes me perdonan, pero el amor y el capitalismo, todo lo pueden. Y bueno, hasta aquí esta historia que me encantó, la vi fascinante y dije déjame compartirla con mi comunidad y les mando un besote porque yo también estoy pasando por gente tóxica, yo también estoy pasando por un mal momento, pero gracias a ustedes me está pasando lo mismo que a Héctor y a Non Langla. Me están haciendo vivir una luna de miel con todo el apoyo, con todo el cariño, con todos sus comentarios. Así que mira, like y seguir, me gusta a mi nueva página, el Denner, y suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube. Para ello seguir trayéndote estos videos que solo te hago yo. Te mando un besote, gracias por tu apoyo, significa mucho para mí, más ahora que estoy de tapa caída. Pero nada, aquí en pie con ustedes hasta el fin del mundo. Un besote y chao. Un besote y chao.